¿Qué pasa, tío? ¿Estás instalado ya o qué? Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien. Bueno, es normal. Poquito a poco. Hola, mami. Hola, amor. He caigut en la bici nova. Quina bici nova? Mira, Guillem, vam dir que la bici li regalàvem als dos. Hauries hagut de dir que pujaves. És que ha sigut molt improvisat. La teua mare, quan es mori, es vol dir enterrar amb el teu pare, no? No, però és que aquí no hi acabem. Hola. Més que pón un poco antes. Tampoc us podeu creure que una primera relació de parella dura per sempre, no? No, tantos no somos. La grieta dels encantats. Son unos seres que viven ahí. Es que son un poco raros, no? Les toca la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho, te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar. Más o meno. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019